Buenos días para todos, nuevamente a mi canal de YouTube. El día de hoy me encuentro con un tío, Humberto. Saludos para toda mi gente. Que es médico, que es médico, aparte es un buen finquero y mi papá. Y el día de hoy vamos a hacerle un video a su tradición, a sus costumbres de llanero, de personas de finca. Así que si tú quieres saber cómo es el estilo de vida de los finqueros, pues te invito a que te quedes hasta el final del video y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hacemos una pequeña parada en una finca que está antes de mi tío para buscar un sombrero llanero. Bueno, aquí las casas están hechas con madera. Tenemos una hecha con barro, completamente de barro. Aquí como envelaban su baño y aquí lavan la ropa. Bueno, ahora si no se diga más, ya me prestaron un sombrero llanero. Vamos a grabar el video como tiene que ser, como buen llanero. Ya me empecé a encontrar, miren, con las vacas. Porque van a empezar a ordeñar. Así que van a ver cómo es esta cuestión del ordeño. Ok, de este le encontramos el sitio donde están los becerritos. Porque cada becerrito que está acá, pues digamos, tiene su mamá, tiene su huaca. Entonces los separan de las vacas. De tal manera que cuando traigan a las vacas, vacas en la redundancia, las pongan de este lado para ordeñarlas. Sale el becerrito de esa vaca. Deja que tome un poquito de leche. Y luego proceden al ordeño. Entonces aquí básicamente tú encuentras a los becerritos. Ok, cada becerrito tiene una vaca. Algo súper, súper fino, súper interesante, súper de pinga. Que quizás muchos de ustedes no conocen. Pero esto es parte de nuestra cultura venezolana. Es parte de nuestras raíces. Así que espérense un poquito que ya van a comenzar el ordeño. Algo que sí quiero señalar es que, por ejemplo, ya está aquella vaca que está allá. Está un poco rabiosa, un poco molesta. Porque quiere que saquen a su becerrito. Aquí tiene un poquito más de cerca los becerritos. Ven para acá, ¿cómo te llamas? Vean. Ellos, cada uno tiene su mamá. De hecho, cuando una vaca recién pare a su becerrito, es súper peligroso acercarse a ella. Porque no quiere que nadie lo toque. Entonces, es muy peligroso cuando una vaca pare y que tú vayas a tocar el becerro. Es súper peligroso. Uno puede hacerlo. Ay, qué mierda. De este lado encontramos a unos cerditos que están durmiendo y su mamá está ahí. Son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez cerditos. Cuando tienen muchas vacas, estos ordeños lo hacen sumamente temprano. Bueno, ahora me encuentro con Rita. Rita, ¿cómo estás? Está haciendo una arepita. ¿Qué le vas a poner a la arepita, Rita? ¿Queso? Quesito. ¿Ese queso lo produces acá mismo en la finca? Ajá. Ajá, cuéntame, ¿cómo te sientes? Ya vas a empezar a ordeñar. ¿Cuántas vacas son? ¿Cuántas vacas son? Son siete vacas que va a ordeñar. Bueno, ella ya trajo todas las vacas, las que va a ordeñar. ¡Va a quiera que va a salir en un video! Está emocionado porque se viene el video. ¿Qué vas a hacer con esa cuerda? ¿Qué haces con esa cuerda? Amarrar los becerros. ¿Amarrar los becerros? Claro. ¿Qué es la vaca que me desconozca con el sombrero? ¿Qué es la vaca? La vaca es porque brava. ¿Seguro? Ya, ella dejó que el becerro amamantara un poquito. Lo quita, lo amarra y procede a ordeñar la vaca. Aquí ya está ordeñando. Presten atención cómo lo hacen. Tenía entendido que si no se ordeña ya, como que se le hinchan un poco las tetas. Claro. Al no ordeñar a ella ya no le mames el becerro, se daña, pues no. Ok. Bueno, ella ya ordeñó su primera vaca. Hecha la lección en este tarro de metal. Y así va con la siguiente. Y nos vamos a la siguiente vaca. Ella suelta el becerrito y el becerrito se va con su vaca. Ok. Ya está sacando el siguiente becerro. Ya la vaca lo está esperando. Está como molesta la vaca. Entonces ella procede a hacer lo mismo con la siguiente vaca. Con toda esta vaca que ustedes están viendo acá, ella hace el mismo procedimiento una por una. El becerrito, luego de hacer ordeñar a la vaca, se queda junto a su mamá. Y bueno, así es todo el proceso de ordeño como tal de la finca. Ya llegamos a la finca de mi tío. Mi tío está por allá. Puedo buscar alimento para sus animales. Y aquí encontramos otros animalitos. Aquí mi tío tiene chivos en la finca. Ovejitos como ustedes le quieran decir. Ahí están sus gallinas. Ahí están sus gallinas. Tiene unos cerditos. Vean la vista tan espectacular de la finca de mi tío. Un espectáculo de verdad. Tío, ¿ahora qué vas a hacer? Vamos a echarle comida a los cochinos. Ahorita, en estos momentos. Por aquí. Ok, ese es el llamado a los cochinitos. Y ahí lo van haciendo todos los animalitos. Echando comida a los animales. ¿Qué te contiene esa comida? Maíz. Maíz molido. Algo que es muy común en las fincas. Es que el techo está hecho completamente de hoja de palma. Así pueden pasar años de años. Que siempre se va a mantener así. ¿Qué viene ahora tío? En estos momentos le voy a echar la comida a los animales. ¿A las gallinas? Ahí sí. ¿Qué? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Estamos a comer los animales. ok así por dentro es el ranchito de mi tía tiene sus cositas básicas y aquí adentro tiene algo muy especial que ya mi tío les va a mostrar pero un poquito tío ahora sí procedemos a mostrar como sacamos aquí los animalitos aquí tenemos aquí los huevos producción producción de huevos producción de huevos de la gallina y aquí tenemos una gallina ya echada como usted puede ver las gallinas ahí no se ahogan no no se ahogan no se ahogan mire como ya están sacando los pollitos pueden visualizar ya está sacando los pollitos mire todavía le falta unos huevos por sacar pero ya tiene sus pollitos ahí y aquí tenemos otra y otra gallina que está por sacar huevos ahora voy bajando con mi tío a otro fin que está un poco más allá a visitar a los vecinos de él está muy muy cerca bueno antes de continuar con este vídeo les comento que este viaje fue patrocinado gracias a mi amiga de depilaciones y en esta una empresa que está ubicada en santiago de chile que básicamente te ofrece el servicio de depilaciones para las damas así que mujeres si usted necesita alguien que las depiles que les depile hasta el alma hasta lo más profundo de su ser depilación y es la indicada para este servicio así que en la descripción de este vídeo te dejo el link de su cuenta distra para que la sigas y ya saben depilaciones y en tu mejor opción para llegar a la otra finca de los que son vecinos de mi tío hay que caminar bastante y bajar la montaña completamente cruzar un río que está un poco más adelante guau una travesía para llegar es acá donde yo me pregunto marico de verdad hay que tienen tienen que gustarte este estilo de vida para para estar literal en el medio de la nada ni siquiera hay señal telefónica pero hay personas que les gusta este tipo de estilo de vida bueno es un pequeño río que hay que pasar es sumamente pequeño para llegar a la siguiente finca que son los vecinos de mi tío y aquí vamos subiendo aquí de este lado es donde le ponen comida a las vacas para que ellas vengan y se alimenten y se pueden ir de nuevo ya estoy cansado ya voy tío definitivamente tienes que gustarte mucho este estilo de vida porque ya estoy mamado mire de aquí al frente de la siguiente finca puede notar que hay una vaca como si nada acostadita relajada por la vida con su becerrito y para acá encontramos pavo real y una persona afilando su cuchillo buen día un sobrino mira ahí está molando el cuchillo el cuchillo de componente un cochino esto que usted está viendo acá esto es alambre está improvisado con una lata de zinc porque meten aquí con un tronquito lo van girando y aquí muelen la caña señores la caña la mueren acá como estamos en época de diciembre allá ellos ponen leña ponen una respectiva olla para hacer las hallacas de en vista de que mañana ya es 24 algo que es costumbre y tradición bueno no en todos lados se ve pero ellos aquí cocinan con leña entonces esto este lado digamos la base que está hecha de barro y por este lado ellos introducen la leña y así cocinan dicen que la comida con leña es la mejor las paredes están hechas de barro y ahí juegan sus cositas con implemento de la cocina están de este lado pero también cocinan con gas a veces cuando hay cuando hay pero que es difícil traerlo hasta acá con esa montaña de este lado ya tienen el agua y digamos aquí es donde lavan su ropa o sus cosas simplemente toma el agua de acá y aquí la van sus cositas y bueno muchachos así hemos llegado hasta el final de este vídeo ya conocieron un poco de nuestra cultura nuestra costumbre algo que es parte en las tradiciones venezolanas de los llanos venezolanos todo lo que es el ordeño y el estilo de vida de los finqueros así que espero que hayan conocido un poco de esta tradición de esta manera de vivir de las personas de las fincas y bueno nada espero que este vídeo te haya gustado muchísimo no olvides compartirlo con tus amigos llaneros o con quien tú quieras y nada dale like y comentar el vídeo también suscribirte a mi canal y si necesitas algún servicio de depilaciones y en la descripción del vídeo está el link de su cuenta extra y será hasta el próximo capítulo chao chao tío despídete cuídense chao saludos a todos un saludo y 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